hoy en este vídeo les voy a enseñar después de lo que pasa cuando uno hace un autotune claro esto no a todos le puede pasar sino que son algunos que nos pasa pues porque a mí también ya me pasó entonces por eso estoy haciendo este vídeo para corregir algunos parámetros después de un autotune que les voy a enseñar ahora bueno como decía hablar después de un autotune que es el problema que nos puede salir al principio vamos a ir a configuración o config tunic de ahí nos va a salir estos parámetros que están acá pero el que vamos a revisar primero es esto nos dice el básico que es este después de your friends entonces vamos a este básico entonces van a ver ustedes lo que es el rc es sobre el roll y el pitch entonces vamos a ver el roll y el pitch como ven ustedes después de haber hecho un autotune ven que me quedo muy por debajo y esto no tiene que quedar así cuál podría ser el problema cuando hacemos esto bueno cuando lo vamos a volar aquí les voy a poner un ejemplo es esto que cuando vamos a volar el drone lo elevamos y da vuelta así volvemos a elevar y la vuelta para este lado o tal vez lo elevamos y empiezas a ponerse así y a veces no lo podemos despegar entonces qué es lo que qué es lo que pasa que nosotros vamos a pensar que el autotune no sirvió y todo eso no no es eso sino que es el parámetro este que quedó a ese a este a este número entonces cómo podemos repararlo pues aquí tengo una foto antes de hacer eso ven ustedes que aquí en esta foto lo tengo en 1500 aquí están 500 y éste está en 100 pero ahorita vamos a ver ustedes como tengo acá este y lo tengo en 833 600 y 100 ese 600 es para lo que es la elevación para poner es para que se le dé rápido para que tenga un poco más de fuerza estaba en 500 y lo puse en 600 eso está bien pero éste de acá es el que está malo entonces lo vamos a poner en 1500 como ven así como nos sale en la foto en 1500 lo ponemos así y para que nos quede grabado como ven ustedes aquí salen los otros parámetros para que nos quede grabado esto lo que tenemos que hacer es desconectar y vieron que se puso en rojo aquí en esa parte de acá entonces lo volvemos a conectar para que para que veamos el nuevo parámetro como quedó esperamos unos segundos para que se conecte por medio de telemetría y entonces con ese valor ya ustedes van a ver que se va a poder este levantar nuevamente el drone como estaba antes nos vamos acá al tercero me dice básico y como ven ya quedó en 1500 igual si queremos cambiar algún parámetro de estos pues este más que todo sería éste entonces lo que podemos hacer es ponerle el número como hice al principio y de ahí haber puesto el número pues entonces nos desconectamos acá hacemos clic para que grave entonces ahora otro de los parámetros que he estado abriendo que también hay que mover les voy a enseñar en esta foto que es ésta como ven ustedes se los voy a enseñar acá en ese plano también nos vamos en el segundo que es éste después de donde estábamos bajamos el cuarto y van a ver ustedes acá aquí me parecieron en ochocientos claro que ya lo cambié aquí estaba todo en ochocientos aquí salía en ochocientos y entonces este aquí los valores están buenos también el único valor que cambié fue de éste del speed para arriba es de seiscientos sesenta y cinco como les dije por aquí se fueron más rápido seiscientos sesenta y cinco acá acá estaba en doscientos cincuenta le puse diez más acá no aquí si le toqué uno esto es lo que toqué más entonces los valores originales son estos y estos estos dos de acá éste y éste estaban alt también entonces esto es para que nos funcione bien el error y el pitch como ven ustedes ahora éstos de acá no los he tocado tanto éste como éste se quedaron así porque estaba probando que no funciona bien pero éste ahorita les explico ahora ven ustedes acá cómo está éste aquí está mil quinientos sí mil quinientos aquí está bien aquí está bien aquí están mil aquí están cuatrocientos cincuenta y aquí están trescientos treinta y cinco trescientos cincuenta trescientos tres mil setecientos cincuenta perdón bueno este es el valor como tiene como tenía que estar así pero el valor real como tienen que estar es de cuatro mil quinientos los tres estos uno dos y tres estos dos más tienen que estar así como en éste cuatro mil quinientos pero yo sólo deje estos entonces es así como funciona como se hace el autotune si tienen alguna pregunta entonces este me la pueden hacer yo con mucho gusto les puedo contestar que tengan un excelente día pues 악 esinde los van 20